Están presentes en esta feria, San Francisco. Así que vamos a ver cómo le va a pasar esta noche. Vamos a ver si se le presta el toro. Para cuando piga la puerta estará totalmente listo. Ahí acomoda. Tiene un tiempo máximo de tres minutos para preparar su monta. Y bueno, todos ahí empieza a calificar. Ahí están los pendientes, los jueces. Vamos a ver si está contando la puerta. ¡Venganme! ¡El señor Rojas! ¡Toyan me caen su boca! ¡El señor de la igreja! ¡No se vean mucho para el de la igreja! ¡No se vean mucho para la igreja!